Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, arroalprofe.anato, y en el grupo de Facebook estudiemos anatomía. Hoy vamos a hablar de los huesos del miembro inferior, pedido por muchos de mis estudiantes en las diferentes universidades que dicto esta asignatura. Vamos a iniciar entonces con el miembro inferior. El hueso coxal es un hueso aplanado, estrecha en su parte central, que lleva una cavidad hemisférica llamada el acetábulo. Se ensacha en las partes superior e inferior y presenta de forma ovalada el foramen obturado. Para orientar este hueso, el acetábulo se dirige lateralmente, la incisura del acetábulo hacia abajo, el borde más escotado del hueso hacia atrás. Ese hueso está constituido por tres partes. Está constituido por el hueso ilión, por la región del isquión y por la región del pubis. El ilión consta de un cuerpo que forma los dos quintos superiores del acetábulo y del ala en forma de abanico. El isquión es la parte póstera inferior del hueso coxal, tiene una forma de L, forma hacia arriba los dos quintos postero inferiores del acetábulo y un ramo que asciende medialmente hacia el pubis. Este ayuda a formar el límite inferior del foramen obturado. El pubis está constituido por un cuerpo aplanado que forma la parte antero inferior de la pelvis, forma el quinto anterior del acetábulo y contribuye a delimitar el foramen obturado. Diferentes estructuras, diferentes partes, entre esas vamos a encontrar entonces desde una vista, desde la cara externa, el ala del hueso coxal, también llamada como cresta del hueso coxal, cresta iliaca. Encontramos la línea glútea posterior, la espiniliaca supero inferior, la espiniliaca antero superior, la espiniliaca antero inferior y la espiniliaca postero inferior. Estructuras muy importantes para orígenes e inserciones de algunos músculos. Además encontramos la cara glútea desde la cara externa y una fosa iliaca desde la cara interna. Encontramos la tuberosidad iliaca y la cara auricular. En esa cara auricular se va a estar articulando el hueso sacro. Además encontramos unas líneas glúteas, la línea glútea anterior, la línea glútea inferior y la línea glútea posterior. Estas líneas son importantes para los músculos glúteos que van a estar originándose en estas líneas. Ahora vamos a observar en la región posterior de la cara externa del hueso coxal. Encontramos la incisura isquiática mayor, la espina isquiática, la incisura isquiática menor y el cuerpo del ischion. Además encontramos la tuberosidad isquiática. Esa tuberosidad es justo donde nos sentamos cuando realizamos específicamente esta acción de sentarnos. Nuestro peso está soportado sobre esta tuberosidad isquiática. El ramo del ischion, el foramen obturado, la rama inferior del pubis y el ángulo del pubis, además de la rama superior del pubis. Esas son algunas estructuras importantes a tener en cuenta en este hueso coxal. es un hueso largo del esqueleto y se orienta de la siguiente manera. La extremidad acodada hacia arriba y la cabeza de ella medialmente. El borde áspero del cuerpo hacia atrás y se representa un cuerpo y dos extremidades. La extremidad superior comprende la cabeza, el cuello y los trocánteres, tanto mayor como menor. La cabeza representa los dos tercios de una esfera orientada medialmente hacia arriba y un poco hacia adelante. El cuello es aplanado de adelante hacia atrás y oblicuo medialmente. El trocánter mayor es una eminencia cónica que se proyecta por detrás de la parte medial y es una prolongación del cuerpo. Su cara medial está excavada en su parte posterior inferior por la fosa trocantérica. El trocánter menor es una eminencia cónica que se proyecta por detrás de la parte medial de la base del cuello y ambos trocánteres están unidos por detrás por medio de la cresta intertrocantérica, por delante por la línea intertrocantérica. El cuerpo tiene forma cilíndrica, presenta tres caras, una cara anterior, una cara medial y una cara lateral. Además presenta tres bordes, un borde lateral, un borde medial y un borde posterior, también llamada como línea áspera. La extremidad inferior es más voluminosa, es cuadrilátera y presenta dos inmenencias o también conocidos como cóndilos, cóndilos unidos por delante y separados por detrás. El cóndilo medial es más estrecho y largo y desciende más que lateral. La parte anterior de ambos forman la cara patelar o también llamada carilla rotuliana, articulada con la cara posterior de la patela. Los dos cóndilos están separados por detrás, desde una vista posterior, por la fosa intercóndilea. La tibia es el hueso medial de la pierna. Su orientación se da de la siguiente manera. Hacia adelante encontramos el borde cortante, la extremidad menos voluminosa hacia abajo y un proceso que prolonga medialmente y un cuerpo. Vamos a hablar entonces desde una vista anterior y desde una vista posterior de una tibia derecha. La extremidad superior es voluminosa y forma los cóndilos, el cóndilo lateral y el cóndilo medial. Por delante de la inminencia hay una depresión del área intercondilia, tanto anterior como posterior. En la cara anterior está la tuberosidad de la tibia que pertenece al cuerpo. El cuerpo de corte triangular presenta tres caras, una cara medial, una cara lateral y una cara posterior. Además tiene bordes, un borde anterior, un borde medial y un borde interocio. En la vista posterior encontramos en el tercio superior la línea del músculo solio. La extremidad inferior tiene forma triangular irregularmente cúbica y la incisura fibular se articula con la fíbula específicamente. La cara lateral excavada entre los ramos de bifurcación, tanto del borde interocio forma la fisura. La fíbula o peroné también es conocido como el hueso lateral de la pierna. Para reconocer fácilmente el lado que pertenece a la fíbula, se coge la fosa maleolar con el pulgar derecho o izquierdo y es del mismo lado del cuerpo porque el pulgar está empleado como tal. En la imagen podemos observar una vista anterior de una fíbula derecha. Su orientación se da de la extremidad planada hacia abajo, la cara articular medialmente y la fosa hacia atrás. Tiene una cabeza, una extremidad superior estrecha, hacia abajo por medio de un cuello. El cuerpo, también llamado diáfisis, que es prismático triangular, la extremidad inferior forma el maleolo lateral alargado verticalmente. El maleolo lateral presenta una fosa maleolar que es triangular en relación con la cara lateral del talo. La patela, situada en la cara anterior de la rodilla o también llamada rótula, es el mayor hueso sesamoideo del cuerpo que se desarrolla a través del tendón del cuádriceps, específicamente el cuádriceps femoral. Es de forma irregular. Vamos a ver un poco en detalle sus partes. Su orientación, el ápice hacia abajo o vértice, la superficie articular hacia atrás y la carilla más ancha lateral. Esto está comprendido por una base, por un cuerpo y un vértice. Tenemos un borde medial, un borde lateral y carillas articulares lateral y medial desde una vista posterior. El esqueleto del pie consta de tres partes. Vamos a verla en detalle cada una de ellas. Desde una vista superior de un pie derecho podemos ver el tarso, lo ocupa la mitad posterior del pie, está formado por siete huesos. El metatarso se compone de cinco huesos paralelos enumerados medialmente a lateral, del uno al cinco, y las falanges que son similares a las falanges de los dedos de la mano. El astrágalo o talo es el único hueso que no tiene inserción muscular ni tendinosa. Consta de un cuerpo voluminoso, una cabeza, unidos por un cuello corto y estrecho. El cuerpo está situado hacia atrás, presenta una troclea. El calcaño es el hueso del talón, es el más voluminoso de los huesos del tarso, es alargado sagitalmente, oblicuo hacia arriba y lateralmente descansa en el suelo solo para su parte posterior. Es irregularmente cúbico. El navicular o también llamado cuboides es aplanado anteroposterior, presenta una cara posterior cóncava articular para la cabeza del talo. En su cara anterior es convexa, dividida en tres facetas para los tres coniformes. Encontramos los coniformes. Estos están situados entre el navicular por detrás, los tres primeros metatarsianos por delante y los tres primeros metatarsianos anteriormente. El cuboides, el cuarto metatarsiano lateralmente. El cuniforme medial es grande, presenta una ancha cara anterior. Es reniforme para el primer metatarsiano. El ángulo anterior inferior de la cara medial tiene una impresión redondeada. El cuniforme intermedio es más corto que los otros dedos, que los otros dos, perdón, y tiene una base cuadrada. Por lo tanto, la base del segundo metatarsiano penetra entre los dos coniformes medial y lateral. El cuniforme lateral tiene una base oblonga. El cuboides presenta una cara posterior articulada con el calcaño, una cara anterior dividida en dos facetas para los metatarsos 4 y 5. Los metatarsos se componen de cinco huesos paralelos. Consta de una base posterior, un cuerpo encorvado longitudinalmente y una cabeza anterior. El primer metatarsiano es el más grande que el resto. El segundo metatarsiano es más largo y encaja entre los dos coniformes y las falanges de cada uno de ellos tiene una falange proximal, media y distal, excepto el alux, cuyas dos falanges es proximal y distal. Cada falange tiene una base que tiene forma de troclea y la falange distal termina en una tuberosidad, tanto desde una vista anterior, es superior derecha, como desde una vista inferior derecha. Ya podemos observar generalmente todos los huesos del pie. En algunas personas los huesos esamoideos en la región del alux se puede presentar. Esos son huesos inconstantes. Depende pues de la actividad de cada persona. Así mismo se van a desarrollar. Igualmente en el pulgar. Suscríbete, suscríbete al canal, dale like, comparte, sígueme en todas mis redes sociales arroba elprofe.anatomía en el grupo de facebook estudiemos anatomía. Nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.